Hola, ¿qué tal? Muy, pero que muy buenos días. Bienvenidos aquí a mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista. Me acompaña Mayron Gallardo, abogado de defensa criminal. Mira, yo no me puse esto de periodista. Déjame arreglarlo, que después se ve feo. Y el abogado Mayron Gallardo nos va a hablar sobre algo que es lamentablemente bastante común y que mucha gente no conoce, el DUI y cómo afecta esto en el estatus migratorio de una persona de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un DUI? Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué cosa es un DUI? Muy buenos días, abogado. ¿Cómo está usted? Buenos días, Mario. Todo bien. Gracias por la invitación. ¿Qué cosa es un DUI, abogado? Bueno, un DUI es, como las siglas en inglés, driving under the influence. Quiere decir que usted está manejando bajo la influencia de una bebida alcohólica o ya sea droga, porque también si usted consumió, vamos a decir, cocaína o marihuana o otro tipo de droga, esto también usted está manejando bajo la influencia de una droga. Eso también califica para que usted sea cargado con un DUI. Hay muchísimos casos a diario, lo vemos, de la policía que para personas y se las encuentra o drogadas o con bebidas alcohólicas y, bueno, viene el famoso DUI. ¿Cómo es el proceso para que te pongan un DUI y cómo afecta esto a tu estatus migratorio? Bueno, Mario, te puedo decir que prácticamente el 90% de las personas en Florida andan DUI. ¿Por qué? Porque DUI en Florida, el nivel de alcohol en sangre es demasiado bajo, es 0.08. Una copa de vino, una cerveza, ya tú estás DUI. Si te para la policía y tienes que soplar, como dicen, vas a estar DUI 100%. Eso es indiscutible. ¿Qué pasa? Cuando te para la policía, ellos primeramente te van a pedir tu identificación. Van, de alguna manera, a tratar de ver o tal vez leer el olor al alcohol y automáticamente te van a pedir que tienes que soplar y tú tienes que hacerlo porque bajo la ley, cuando tú sacaste tu licencia de conducción, tú firmaste un papel y lo dice en tu licencia también, de que tú estás de acuerdo a hacer eso. Si te niegas, automáticamente te llevan preso. Muchas personas se niegan, simplemente se los llevan preso, los meten en la cárcel una noche y al otro día salen bajo fianza. Pero no soplates, no hay prueba confidente de que tú estabas DUI. Consecuencias migratorias del DUI son bastante altas. Las consecuencias migratorias de un DUI puede hacerte ineligible para algunos procesos de inmigración, para ajustar estatus, básicamente, te puede salir un DUI de acuerdo a la gravedad que tenga el DUI porque es por el tipo de gravedad también. Bien, esa era la otra pregunta. ¿Hay diferentes tipos de DUI? No diferentes tipos de DUI como tal, sino ellos van a la gravedad de la cantidad de alcohol que tú tenías en sangre. Cuando pasa de 0.15, ya ahí sí empiezan a ponerse un poco más graves los cargos y a la hora de ir a la corte, a la hora de llegar a un acuerdo con el Estado, porque incluso las multas son más altas. También las personas que repiten DUI, cuando eres por segunda, tercera vez, puedes perder tu licencia indefinidamente. DUI te van a quitar la licencia posiblemente por seis meses. Hay personas que después, por repetir, se la quitan por dos años. Vas a tener que pagar multas de acuerdo a la cantidad de alcohol que se detectó en sangre. Van a ser las multas que te van a poner, la cantidad de meses que vas a estar sin licencia, la cantidad de tiempo que tienes que hacer a las famosas escuelitas de DUI, y también las personas que repiten que tú tuviste un DUI ahora en el 2020, tuviste otro en el 2022 y otro en el 2023. Tres en cinco años, porque también miran en la cantidad de años que tuviste los DUI a la hora de poner la sentencia. El último DUI, eso te va a salir que va a ser una felonía ya, porque repetiste la misma ofensa tres veces en un periodo de menos de cinco años. Y ahí sí, posiblemente te van a pedir un tiempo de cárcel, vas a tener que defender ese caso, pero súper, súper bien para poder salir limpio de eso. Y entonces, una pregunta, si usted le pone un DUI, ¿tiene posibilidad, primero, cuando vaya a ajustar su estatus, supongamos que usted tiene un parol y va a ajustar su estatus a la ley de ajuste cubano? ¿Eso lo va a poder hacer si usted tiene una residencia permanente, cómo lo afecta? Bueno, a ver, no todos los DUI, porque depende del nivel, ¿cómo decirte?, depende del nivel de complejidad que tengan los cargos que el Estado está poniendo. El Estado pone unos cargos, una descripción de los cargos en esta persona. Como te dije, la persona que comete tres, le van a poner una felonía, que comete tres DUI en cinco años. Entonces, esto sí es bastante complicado, porque tienes una felonía que puede ser de tercero o segundo grado, se puede considerar una felonía agravada, que es lo que te va a hacer ineligible para cosas de inmigración, para ajustar estatus. Un solo DUI, siempre hay que ver cuál fue la disposición del caso. Por ejemplo, tú puedes tener tu primer DUI, tú llegas a un acuerdo con el estate attorney, va a haber un pretrial diversion, quiere decir, tú vas a hacer una serie de cosas que el Estado te va a pedir y el Estado va a poner al final un no lo proceda en el caso o no van a tomar acción en el caso cuando termines eso. Perfecto, eso está perfecto. ¿Qué pasa? Hay personas que cometen el DUI, es un DUI bastante grave, el Estado no llega a un acuerdo de este tipo, simplemente hay un acuerdo de, ok, vas a hacerme un año aprobatoria, vas a hacer la escuela, que es obligatoria, vas a pagar los gastos y vas a pagar una multa de tanto, de esta cantidad de dinero. Y yo te voy a dar un withhold of adjudication. Normalmente, bajo las leyes de la Florida, withhold of adjudication es que tú no fuiste culpable, te declaraste culpable, pero no eres culpable. Pero bajo las leyes de inmigración, withhold of adjudication, no te protege en absolutamente nada, desgraciadamente. Incluso el juez te lo va a decir en el momento que tú vas a aceptar el plico. Es decir, cuando un cliente hace bien poco que tuvo que aceptarlo finalmente, porque a juicio no podía ir, habían demasiadas pruebas que le inculpaban con el DUI y la primera era que había soplado. Y lo que aceptó fue eso, un withhold of adjudication y el juez se lo dijo bien claro, sabe que esto te hace ineligible para release de inmigración, te hace ineligible para ajustar estatus, inmigración te puede deportar por esto, porque siempre le dicen todas las consecuencias que pueden tener antes de tú aceptar el plea, porque después viene, tú tienes dos años después que terminaste el caso para hacer un motion to vacate. Un motion to vacate es para quitar esa sentencia. La única manera que tú ganas eso es que no te dijeron las consecuencias migratorias. La corte cometió ese error durante muchos años y lo enmendaron. Y en estos momentos a todo el mundo se lo dicen bien claro, el abogado y el juez. Ahí va. Entonces, ¿te pueden hasta incluso deportar por un DUI? Sí. No es que te pueden deportar, sino es que si tú sales y entras antes de hacerte ciudadano, ellos pueden determinar que tú eres... Recuerden que todo el mundo, cuando tú sales siendo residente de Estados Unidos y entras al aeropuerto, tú estás pidiendo admisión a los Estados Unidos. Tú vas a ser inspeccionado y admitido porque tú no eres ciudadano. ¿Ok? Es como si tú estuvieras entrando por primera vez. Es como decir, es como una gente que entra con una visa. La residencia es un estatus legal en Estados Unidos, pero cada vez que tú entras, estás pidiendo admisión. Y como tú eres admisible por el cargo, te denían la admisión. Y bueno, bajo las leyes constitucionales y todo eso, no pueden virarte para atrás. Tienen que darte el Due Process Clause, que tú tienes un derecho a defenderte, por eso te ponen en remote proceedings. ¡Oh, wow! Y, abogado, ¿legalmente se puede hacer algo para salvar, entre comillas, a estas personas que están en procesos de DUI, o que tienen una sentencia por DUI? Sí, por supuesto. Siempre se puede hacer algo. Siempre hay que... Como te digo, siempre hay que ver el caso de esto. Las personas tienen que entender que todos los casos son completamente diferentes, que tienen que ver bien cuál fue la disposición del caso, qué fue lo que pasó, cuántos años han pasado, y analizar qué waivers se pueden usar para eliminar esto. Eso es como pedir un perdón de inmigración. Ok. Tengo a Álvares María preguntando si se puede afectar a la ciudadanía. Sé que hay muchas preguntas de inmigración, pero no tienen nada que ver con DUI. Así que yo les pido, por favor, que la mantengan ahí hasta las 5 de la tarde que tenemos el otro live, donde sí respondemos a todas las preguntas de inmigración. Abogado, ¿un DUI puede afectar para la ciudadanía? Bueno, un DUI sí te puede afectar para la ciudadanía, pero no es como la afectación que te hace a la hora que tú estás aplicando para ajustar por primera vez. Un DUI no es algo tan grave para pedir la ciudadanía. Puede ser que inmigración sí te cuestione a la hora de la ciudadanía, pero es mucho más fácil obtener tu ciudadanía, aunque tengas un récord con un DUI. Ok. Bueno, pues perfecto. ¿Algún otro mensaje que quiere enviar abogado antes de terminar? Bueno, lo primero y como siempre lo hemos dicho, cuando usted la policía lo pare, si lo detiene, por favor, no hablen nada con la policía. La policía no son sus amigos. La policía no puede ayudarte. Primeramente, la única persona que puede pararse delante de ti y decirte, yo te voy a ayudar. Y si tú estás de acuerdo en confesar, en decir algo, yo te voy a dar un deal. Es el prosecutor. Fuera del prosecutor, el fiscal, como se dice en español, nadie más puede ayudarte, nadie puede prometerte nada y nadie puede hacer absolutamente nada por ti. Todo lo que tú digas va a ser usado en tu contra. Tienes el derecho a no hablar absolutamente nada con ellos y llame a un abogado, porque simplemente por usted hablar con la policía, usted está de alguna manera, como se dice, embarcando su caso completamente. Bueno, ya escucharon el consejo legal de Mayron Gallardo, abogado de defensa criminal de Gallardo López. Muchísimas gracias, abogado. Y nos vemos a las cinco de la tarde para responder a todas sus preguntas de inmigración. Ahí sí, todas y de todo tipo de temas. Un abrazo y que tenga excelente lunes. Gracias, martes, martes, chao.